El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicción. Bienvenidos a Paso a Paso, que bueno encontrarnos nuevamente con ustedes a través de nuestras pantallas. Hoy llegamos un poquito más tarde a sus hogares, por varias razones ha ocurrido en nuestra ciudad una situación, un incendio en el barrio Moravia. Desde acá, nuestro saludo solidario a todas las familias que están pasando por esta situación tan difícil y que esperamos se resuelva lo antes posible y de la mejor manera. Así es, los acompañamos, que situación tan difícil, tan dolorosa, nos duele profundamente y nuestra misión, por supuesto, como medio de comunicación es mantenerlos al tanto y por ello es posible que en el programa de hoy estemos interrumpiendo en algún momento para dar paso y acompañar el desarrollo de esta noticia, acompañar a los habitantes, hacerle seguimiento a esta tragedia que ha ocurrido, como decía Leo, en el barrio Moravia. Nuestro más fuerte abrazo de solidaridad y acompañamiento. Nos concentramos, mientras tanto, en nuestro programa de hoy y bienvenidos, así empezamos comiendo. Un programa saludable y consciente. Un programa, bueno y yo no sé... ¿Se había comido lo que está comiendo? Ojuelas de coco horneadas, yo coco sí he comido mucho. En hojuelas, no, es primera vez, lo voy a confesar que es la primera vez. Yo no sé si soy una persona dada a comer de manera consciente, lo que sí sé es que me consiente la persona que me ha dado de comer, eso sí está claro. Pero ¿qué es la alimentación? No, y súper evidente. No sé, no, pero me han dicho que estoy más limadito. Sí, está más limadito. Más limadito. Yo también le iba a decir ayer que está muy fit. Cierto, muy fit, muy figura. Muy fat. ¿Qué es eso de la alimentación consciente? Una nueva dieta, una filosofía de vida, simplemente una forma diferente de asumir la alimentación, qué tanto nos puede ayudar a nosotros, a nuestros hijos, qué tanto hay que pensar en lo que comemos, en dónde lo comemos, cómo lo comemos, quién lo cocina, dónde se prepara, cómo se prepara. Y en una cantidad de opciones que aquí tenemos una ancheta muy variada, Moni, de cosas que ya, de las que uno ya empieza, o desde hace mucho tiempo viene escuchando hablar, pero que yo personalmente, por ejemplo, las semillas de amapola no las he probado. La quinoa sí, el coco también, el amaranto tampoco, qué más hay por aquí, quinoa... Pero, Leo, yo debo hacerle una confesión, porque además hoy tenemos una invitada, entre comillas, internacional, y cuando ella me propuso el tema, yo, pues, de inmediato pensé en lo mismo que seguramente están pensando todos, en comer balanceada, una alimentación saludable para los niños, pero resulta que el término tiene una trascendencia infinita y más allá del más allá. Es un tema que tiene que ver con cómo, por ejemplo, lo que comemos o comen, en este caso los niños, afecta su comportamiento, sus reacciones, su pensamiento, sus acciones, y cómo a través de la comida ellos, digamos, expresan su estado de ánimo, o el ser que llevan por dentro, la manera de comportarse, tiene que ver con seres de aire, tierra, fuego, y todas estas cosas que son tan apasionantes y que ahora empiezan a cobrar una vital importancia porque se vuelven como nuevas opciones y nuevas herramientas para entender a nuestros hijos, que antes no existían y simplemente se diagnosticaban y medicina, pero ahora aparecen estas nuevas corrientes o toman fuerza porque realmente son muy antiguas y se hacen, como su nombre lo dice, un poco más conscientes para ayudarnos a los padres a entender a los hijos. Tendrá que ver eso, Moni, también algo porque es que uno se preocupa cuando los hijos no comen, pero uno dice que es que no come nada o come muy poquito o come solamente ciertas cosas, pero va uno a revisar su peso, su talla, su crecimiento y va bien. Pues hoy nos van a explicar eso por qué ocurre y tiene que ver con todo esto que le acabo de decir. Usted sabe si sus hijos son, su esencia es mayormente fuego, aire, tierra. Todos son una candelita, es una chispita impresionante, es el fuego. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten su opinión, sus inquietudes sobre nuestro tema de hoy, alimentación consciente. Y hablando de conciencia, vamos a ver un video corto, es un comercial mexicano que no tiene directamente que ver con el tema, sí habla de generar conciencia, pero sí tiene que ver porque la conciencia la generan también a través de una representación de la alimentación, pero el mensaje es muy distinto, aunque todo que ver con paso a paso. Mejor dicho, no mascarreta porque sé que no entendieron y después de ver lo van a entender. Genial. Parece mentira, ¿no? Pero así los vemos, así los vemos, muchas veces. Así se ven, así se ven. Hay que crecer, alguien decía, hay que terminar de ser hijos para empezar a ser papás también. Y bueno, un poco de conciencia sobre este tema de la paternidad a edades tan tempranas, pero también de la alimentación, que es lo que nos convoca hoy. Y hablando de convocar, está tan rico este coco, deshidratado, eso es que receta original, no la voy a devolver, no la voy a devolver. Vamos con nuestra experta hoy en Paso a Paso. Catalina, no se aguantó, no se aguantó. Está con nosotros Catalina María Restrepo, ella es asesora en educación consciente para niños, fundadora de Cava Holistic Center. Lo dije bien, este es el centro holístico para la pedagogía y el diagnóstico del bienestar. Catalina María, bienvenida de nuevo a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muchas gracias. Esto está delicioso. ¿Cierto que sí? Nadie dijo que comer consciente era comer maluco y simple. Sabe igual a las coca. Consciente no es comer ni maluco ni simple, ni ser vegetariano, es como que no le encuentres sabor a las cosas. Ata, yo decía que eras una invitada internacional, porque vives en Canadá. Sí. ¿Pero tienes un centro aquí, otro allá o cómo funciona? A ver, Cava Holistic Center lo creé como emprendedora en Canadá, en Montreal específicamente, y fue creciendo porque venía a Colombia y empezaba a dar conferencias. Y hace dos años abrimos aquí Casa Luna, que estamos situados por el sector del poblado. Están muy invitados y así hacemos todas estas asesorías y educación en conciencia en varios temas, sobre todo el de alimentación y cocina consciente, el apoyo a los niños, también todo el tema relacionado con cómo alinear tu energía desde la bioenergética y la medicina vibracional. Muy bienvenidos. También hacemos eventos de fiesta el 17 de septiembre. Tendremos uno muy chévere que pueden llevar a sus niños a jugar con mandalas y cristales. Ah, súper. Me gusta. Nos mandan la información y la ponemos en las redes sociales. Mándale la información del mandala. Mándale, mandale, mandale. Mándale la información. Hoy nos convoca el tema de la alimentación consciente. Le decía yo a Leo, pues cuando yo oí el término dije sí, pues lo mismo de siempre, comer equilibrado, balanceado, proteínas, carbohidratos, vegetales, frutas, verduras. Pero no. ¿Qué es la alimentación consciente? Bueno, de hecho, muy importante, somos complementarios los nutricionistas, las que mandan las dietas, los doctores, endocrinólogos y las personas que trabajamos en alimentación consciente. La alimentación consciente tiene que ver con quién eres tú, conócete a ti mismo, fíjate cómo reacciona tu cuerpo. Hay personas que no toman agua, hay otras que tienen que estar tomando agua, hay gente que no puede con el chocolate, hay gente que es chocolate adicta. Y así, pero eso tiene su razón desde la bioenergética y viene de unas corrientes muy antiguas, desde la medicina china, en la Ayurveda, miles de años de prácticas con alimentos, plantas, frutas y eso tiene que ver que estas personas, creadores de estas ciencias médicas ancestrales, han estudiado por qué estamos conformados de tantas cosas importantes, por ejemplo, de agua y cómo a través del consumo del agua o de alimentos que tienen más características, fuego, aire o tierra, nos podemos balancear y nuestras emociones y nuestra mente, nuestros pensamientos van a estar impactados por lo que nosotros comemos. Por fin alguien me va a liberar del pecado que siento por odiar el agua. Por no tomar el agua. Y una deportista que no toma agua y no se hidrata. Yo tampoco tomo casi agua, me vas a ver y mi piel es hidratada. Pero entonces esto de la alimentación consciente no es una dieta, es más una filosofía de vida, de alguna manera. No es tanto una filosofía ni es tanto un estilo, tiene ciencia a bordo porque nosotros estamos totalmente formados de ciertas cantidades de elementales y tenemos metabolismo distintos que un doctor nutricionista especializado te puede decir sobre eso, ¿cierto? Hoy hablamos en Paso a Paso de alimentación consciente y estábamos tratando de definir el concepto de qué es. En resumen, en síntesis, no es un estilo de vida, no es, ¿qué dijo León? Una dieta. Una dieta. No. De moda, no. Es conocerte a ti mismo para saber qué es lo que te hace falta comer, qué necesitas y cómo te podrías curar si tienes algo que no está funcionando bien. Cómo estar en equilibrio y en armonía y tiene su ciencia. Pero la segunda pregunta que teníamos es, ¿esto para qué sirve? ¿Y esa es la respuesta? Sí, claro. Obviamente vas a estar mucho más armonizado, prevenir enfermedades. La medicina china era para prevenir. El que ya estaba enfermo, eso no se utilizaba en la antigüedad. Eso decías que eras un mal médico. Entonces, todo lo que es preventivo te va a ayudar a estar más en equilibrio y vas a estar mucho más presto a estar más nutrido. Y al tener más energía vas a poder hacer más cosas. Entonces, te sirve para desarrollar tus procesos de vida, creatividad, sueños, trabajar, lo que quieras, tener más energía para cuidar a los niños, por ejemplo. Entonces, ¿puede haber unas recomendaciones generales, digamos, que todos podamos aplicar o por tratarse de conocerse cada uno, su alimentación, lo que es? ¿Es algo muy personalizado? Es algo personalizado, pero sí hay como cuatro elementos muy importantes. Primero, saber qué te cae mal. Número uno, hay cosas con las que no puedes. Saber qué necesitas, ¿sí? Saber qué enfermedades tienes que vienen heredadas, aunque no tengas manifestaciones aún, ¿sí? Que el 80% de la familia tenga problemas con el azúcar. Y lo cuarto es, bueno, cómo yo disfruto comer y cómo puedo asegurarme que lo que esté aprendiendo me esté ayudando para poder tener más armonía, ¿sí? Ok. Vamos a tratar un poco de ir al grano para sintonizarnos como en la misma onda de la alimentación consciente, porque tiene varios temas puntuales. Uno es que la alimentación consciente habla de superalimentos. Ajá. ¿Qué son los superalimentos? Bueno, les cuento que las culturas ancestrales tenían algunos cereales y algunas semillas que en ese momento eran sus semillas y alimentos sagrados porque tenían muchísimos nutrientes y porque al consumirlos traían muchos beneficios para la salud. Algunas de ellas ya se han vuelto famosas. Ejemplo, la chía, que son semillas, ¿sí? El cereal del amaranto, que es este, pues aquí está en forma de harina. Tenemos la quinoa, de la cual ya tenemos algo que aquí Miss Don estaba consumiendo, nuestro cereal soplado, que sirve para hacer muchas recetas. Es proteína y tiene altos contenidos de hierro. La moringa, ¿sí? La maca, que es una raíz del Perú, ¿sí? La raíz del Perú que nos da vitalidad y energía y es apta para los diabéticos, ¿cierto? Y dentro de ello tenemos también las famosas harinas de cereales que hemos tenido toda la vida, como los cereales de garbanzos, lentejas, que tienen alto contenido de proteínas. Y unas semillitas nuevas, que son las semillitas de amapola, con las de chía y otra gran cantidad de ellas, que ahorita están en el consumo diario y que se usan en recetas en todos los días. Mostrarle las semillitas de amapola que no se alcanzaron a ver ahí en cámara. Por el otro lado. Estas, importantísimas, por ejemplo... Eso no es alucinógeno así, que amapola escucha uno y uno... No, justamente... ¿Qué traba tan berraca? Semillitas se usan mucho en la repostería, en los panes, pero la pueden utilizar para hacer bebidas a los niños cuando no se pueden dormir, por ejemplo. Esto no es sofnífero y no tiene contraindicaciones. Pero, ¿qué los hace Superalimentos? O sea, además de anunciarlos, ¿qué hacen en el cuerpo? Bueno, lo primero es que tienen una cantidad altísima de aminoácidos, vitaminas, minerales, que los hacen ser muy fácilmente absorbidos por el cuerpo. Justamente la alimentación consciente lo que hace es que tú sepas qué te estás comiendo y si tu cuerpo lo necesita o no. Porque hay veces comes muchas cosas que el cuerpo va a desechar y hay veces necesitas comer muchas cosas porque el cuerpo siempre lo va a estar utilizando, ¿sí? Si existen estos Superalimentos, en términos de superhéroes, ¿existen alimentos villanos o que sean, pues que causen el efecto contrario, que bloqueen el fluir natural del cuerpo? Exactamente, vamos a empezar porque hay algunos componentes, por ejemplo, dentro del agua. El flúor dentro del agua, si consumes mucha agua con flúor, va a bloquear algunos procesos cognitivos, ¿sí? El mercurio, que están algunos pescados de lo que tanto hemos hablado, del atún, taratata, entonces vamos a tener ciertos bloqueos. Y también otro como potasio, pues algunas cosas como que se consumen en mucha cantidad pueden bloquear muchos procesos del cuerpo. Ok, estos son, digamos, los pro y los contra, en términos de alimentos, los buenos y los malos. Ahora, ¿un alimento bueno puede volverse malo dependiendo de la forma en que lo preparemos? Sí, exactamente. Las altas temperaturas, por ejemplo, distorsionan la forma interior de los alimentos, entonces, por ejemplo, un azúcar muy refinado hace que la caña de azúcar, que es la aguapanela, que es bendita, es muy buena, se vuelva de pronto ya algo que tiene mucha dificultad para que el cuerpo pueda procesarlo, ¿sí? Nos gastamos las enzimas del dulce en eso, en volver otra vez como esencial. Sí, y también cuando cocinamos con temperaturas muy altas, rompemos las cadenas de las vitaminas, los minerales. Cuando congelamos la leche, se rompe, por ejemplo, gran parte de lo que la leche nutre. La leche no se debería congelar. Entonces, todo esto es como un tipo de información que no manejamos con regularidad y que es importante buscarnos, informarnos en la red hay muchísimo. Entonces, simplemente es aprender a manejar como una especie de neutralidad en la forma como preparamos. Y ir a conseguir los alimentos que están ya diseñados con buenos procesos de preparación, ¿cierto? Que hay ya cadenas de mercados saludables acá en Medellín, de costos muy accesibles, donde encontramos comida muy rica, no solo de sabor, sino en nutrientes y en forma de prepararse. Y muchos emprendedores en la región de Colombia que están desarrollando unos productos deliciosos y con muy buenos procesos que sacan lo mejor de los nutrientes. Y más que desarrollando eso, están retomando la esencia, lo simple, lo natural. ¿Qué piensan en la temperatura? Hay mamás que les encanta cocinar y hervir todo. La sopa, ¿no? Nada. Queda uno quemado como una semana. Muy bien, ya teniendo estas bases, vamos a ir al corte y vamos a regresar a aplicar esto en los niños. ¿Cómo afecta el comportamiento? ¿Qué tiene que ver con su manera de ser? O cuando los niños eligen definitivamente no incluir cierto grupo de alimentos y como decía Leo ahora, pese a ello, mantienen un buen desarrollo y un alcance perfecto de los hitos del desarrollo. ¿Eso por qué se da? Lo hablaremos después del corte. Aquí está el dato. Nuestro dato nos cuenta que si intentamos instaurar este método en un niño que ya está acostumbrado a comer de otra manera, no vamos a observar cambios inmediatos, sino que llevará un proceso de aprendizaje. Pero el simple hecho de hacerles partícipes y de enseñarles a decidir por sí mismo es ya un logro que poco a poco será convirtiendo en el primero de muchos. Comida consciente. Ya hablamos más en Paso Paso. ¡Nos encantan esas cosas! ¡Nos encantan las cargadas de Marley y nuestro mamar así de Paso a Paso está feliz! Y yo estoy feliz comiéndome esta comida saludable. Esto se da más rápido que este programa, vamos a ver. No, eso sabe igual a unas cocadas, pero no tiene el dulce, ni todo lo dañino, ni los químicos que le echan a eso. Estoy aterrada porque el sabor es exactamente igual. Muy bien, lo prometido es deuda. Catalina, pensando en los niños, ¿qué tanto entonces tiene que ver esta alimentación, con el cómo se comportan, con su estado de ánimo, incluso con su nivel de concentración, que es una queja frecuente de los padres, que mi hijo no se concentra para hacer las tareas, esto es un problema, en el colegio hay quejas permanentes, que no se concentra, que es muy disperso. Y aparece un término en esto de la alimentación consciente que se llama constitución elemental de cada cuerpo. Es muy sencillo, si nosotros partimos el cuerpo como en cuatro, las piernas serían el elemento tierra, las personas que son muy físicas, los niñitos que van caminando, muy activos, tienen esta constitución. Está después el agua, que es donde están los riñones, luego el plexo solar, que es donde estaría el fuego, que es donde se hacen los procesos digestivos, y en la parte de acá de arribita, está en el corazón, donde están los pulmones, el aire. Entonces, tenemos todo el sentido, ¿no? Sí, claro, y los órganos están... Fuego, fuego y aire. Exacto, eso es, como les digo, es una ciencia basada en medicina ancestral. Entonces, los niños que piensan mucho, los que son súper, ay, yo me sé de esto, no, no, y los que hablan mucho, es porque tienen esta parte de acá muy desarrollada, entonces son unos niños muy aéreos. Entonces, si les damos mucha comida muy ligera, muy ligera, la frutica, el vegetal, el danalá, van a estar súper en el aire, y esos son los que decimos, ay, déficit de atención, que hay, que no lo para nadie. Es decir, hay que darles alimentos tiernos. De tierra, los aterricen. Exactamente. Por eso es que ellos a veces necesariamente buscan las papitas fritas, las yuquitas, todo eso, pero entonces, de nuevo, si la forma de preparación, si la preparación es con aceite, va a ser elemento tierra con aceite, que es elemento de fuego, ¿sí? Si les vamos a hacer esto que es soplado, ¿sí? Aire. Entonces, va a ser aire, es un cereal que es de la tierra, pero su proceso es aéreo, entonces le estaremos dando un poquito más de aire. Entonces, uno puede regular los niños de acuerdo a cómo ellos se comporten, y a través de la alimentación, con cosas ricas, divertidas, snacks, unas recetas muy chéveres que les vamos a dejar después acá en las redes, pueden aligerar como esos estados alborotados o distorsionados de sus emociones. O activar a los más pasivos. O activar a los más pasivos, o por ejemplo, cuando están muy enfermitos, también sacarlos de las maluqueras, esos niños que tienen alergias crónicas, que tienen ciertos componentes, miren, por ejemplo, si un niño tiene una alergia y tiene mucha flema, ¿cierto? Los que viven con moquitos, los ojitos aguados, y le damos mucho banano y avena, el banano y la avena tienen componente que va a generar moco, lo mismo la leche. Entonces, todos los derivados de esto, cuando ellos están sintomáticos, si les damos esta comida, no los vamos a dejar salir, por mucho que les den las pepas que el médico les manda. Entonces, que hay que darles cofio para que se sequen. Les podemos dar un poquito de cositas picantes, a veces una pulpita de tamarindo con picantico, papitas con paprika, se les echa también espolvoreadas, cosas divertidas y chéveres, de las que ellos les gusta ir a comer cuando salen los aves con uno al cine o así. Me encantan estos tips. Entonces, esos tips son muy importantes. Cuando el niño, por ejemplo, está en un momento que está muy estresado, entonces sus músculos tienen mucha tensión. Entonces, cuando está tensionado, debemos tratar de darle cosas líquidas, algo fluido para que bote la tensión en sus músculos, para que su organismo se estimule con el líquido a través de la circulación. Entonces, les podemos dar sopitas, unas malteadas bien chéveres, pero hechas todos con ingredientes de estos que yo les digo de nueva generación, que realmente son de vieja generación, readaptados al estilo actual. Esto me hacía a mí pensar en dos preguntas. La primera es, realmente entonces somos el reflejo de lo que comemos. Totalmente. Y la segunda es, si a través de la alimentación podemos, entre comillas, manipular o guiar, para que no suene como tan trágico, la manera de comportarse de los niños o incluso la estructura, la esencia que queremos los padres formar en ellos. Es decir, trazarles el camino a través de la alimentación. Totalmente. Es la guía número básico. Las antiguas civilizaciones decían que en la cocina era donde se daba la alquimia, de allí empezaba la salud y de la fuerza que tenían los guerreros, se conquistaban los pueblos. Igualmente puedes conquistar en tu familia un equilibrio y una armonía, guiando desde la cocina y desde el proceso de ir a comprar con tus hijos la comida. Los puedes involucrar en ese proceso y hacer que ellos sepan qué y cómo se lo están comiendo. Por ejemplo, una queja muy frecuente de los papás de paso a paso, pues que se manifiestan, pero es una queja de todos los papás, vean o no paso a paso, son las famosas pataletas, iras descontroladas, que pues digamos pasan a un segundo plano cuando es una pataleta y ya, pero se vuelven en serio una angustia cuando los niños se dan contra las paredes, se dan contra el piso, cogen los objetos y se los lanzan a otras personas. ¿Esto se podría controlar a través de la alimentación? Sí, para mí la palabra es regulación. Por ejemplo, cuando nosotros estamos preparando los alimentos, en ese momento todo el entorno influye. Eso está ya demostrado en muchos estudios científicos, un japonés que se llama Emoto lo demostró en el agua y en varias cosas de estas. Entonces, como los componentes de los alimentos tienen agua, lo que tú hables y tú peleas delante de la preparación de los alimentos, la música que pongas, cómo el alimento fue preparado, con qué intención, todo esto afecta totalmente que el alimento sea más armónico y te ayude a bajar esas pataletas o al contrario dispare un montón de cosas. Ahí tiene que ver mucho también el estado de ánimo de la mamá de quien cocine. De quien cocine, sí, debe haber un compromiso porque siempre la paz y la armonía es una construcción de todos y sobre todo de los más conscientes, es decir, de los adultos. Luego entonces los niños van a ir aprendiendo de ver ese ejemplo y esa forma de manipular los alimentos con respeto. Por eso yo siempre digo que en la cocina de mi casa nunca puede faltar la amor sicilina. Exacto. Y ya ellos dicen, ¿qué le echaste mamá a amor sicilina? Y eso me llena el corazón, pero sí es un concepto bonito porque todo parte desde ahí. Esto me lleva a preguntar y ahorita lo tocabas medio por encimita, pero ¿qué tanto les transmitimos nosotros a los hijos genéticamente esa manera de alimentarse? Es decir, a veces somos adultos que comemos compulsivamente y que obvio no queremos transmitirles eso a los hijos. ¿Eso se transmite o que por el contrario comemos muy poquito, somos inapetentes y luego somos embutiéndole comida al niño porque tiene que crecer? Algo muy importante para los papás y las mamás y les voy a recomendar un libro que se llama Madres Visibles, Madres Invisibles, Mujeres Visibles. Es que las energías de los padres y de los hijos deben estar separadas. Tú eres tú, yo soy yo y ya. Entonces como tú comes, él debe comer diferente. Entonces aprende a respetar esa forma individual de tu hijo o de tu papá o de tu mamá también para alimentarse de acuerdo a cada uno. Pero más allá del respeto, ¿se transmite las compulsiones, las aversiones por ciertos alimentos? Hay ciertas cosas que pueden ser traumas causados por los papás. Por ejemplo, si el papá te embute la remolacha, tan, tan, tan la remolacha, ya. La sopa, la mafalda. Sí, trauma. Y también, digamos, hay partes de herencias de que en mi familia todos comen el repollo o todos comen mucha sal. Eso sí se puede transmitir. Son como especie, como de hábitos que se van volviendo patrones que los hijos pueden empezar a seguir. Si es una realidad, más siempre va a prevalecer la necesidad del niño sobre la necesidad del adulto. Me quedó sonando el tema del respeto. Hago una pregunta después de que le contestemos. En el 268-6033 está Marjorie, mamá de Miguel Ángel. Marjorie, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Marjorie. Te escuchamos. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir? Buenas tardes. Mi nombre es Marjorie. Soy la mamá de Miguel Ángel Cartagena y la tía de Dayana Cardona. Tengo dos casitos en especial. Adelante. Marjorie, te escuchamos. Qué pena. Primero que todo, mi niño es Miguel Ángel y él es bipolar y él les toma unos medicamentos psiquiátricos. Entonces, no sé qué alimentación llevarle a él porque esos medicamentos le dan ansiedad de comer. Entonces, él es enfermo por el pan, que el banano, que el jugo. O sea, come demasiado. Y mi sobrina es lo contrario. Ella no tiene ningún trastorno ni nada, sino que ella es muy delgadita. Y esa niña come de todo, pero no engorda. No se le ve el peso ni nada. Tiene una estatura muy buena, pero el peso no es el adecuado. Ella pesa apenas 20 kilos y ya tiene 10 añitos. Entonces, ¿qué le deberíamos de dar o cómo hacemos con los dos casos diferentes? Marjorie, muchas gracias. Bueno, en el caso de Miguel Ángel, algo que le puede ayudar a Miguel Ángel a disminuir la ansiedad son todas las vitaminas B, los complejos B, que son los que ayudan a disminuir los índices de depresión y ansiedad. ¿Que los encuentran en qué alimentos? Los encuentran en vegetales verdes, los encuentran en algunos pescados y los encuentran en suplementos alimenticios que están ya, digamos, con todas las B, que son los complejos B, si tienen tiamina, niacina, ta, ta, ta. Eso es ir como a una tienda de suplementos, pero buscar en internet y irte por ese lado de esa alimentación. Por el lado de la chica, puede que su peso no sea el de la estatura promedio, pero si ella está bien nutrida y bien alimentada y si ella come es porque tiene un metabolismo rapidísimo, lo cual es positivo, solamente habría que hacerle una verificación de la tiroides para ver que no estuviera procesando muy rápido, pero si está absorbiendo lo que se come bien y tiene buenas vitaminas minerales y esto se comprueba con una prueba de sangre, entonces ella estaría en equilibrio, no habría ningún problema. Y caso contrario, antes de irnos a la pausa, los niños que simplemente van bien, alcanzan todos los hitos del desarrollo, pero uno creería como papá siempre que no se alimentan bien, porque uno siempre cree que les hace falta. Sí, pues en ese caso los seres humanos absorbemos un porcentaje del 100%, si ellos no se alimentan de muchas cosas es porque tal vez absorben más de lo normal, porque tal vez no tengan esa especie de bloqueo que la mayoría de los seres humanos tenemos porque somos más sensibles a esos alimentos. O sea, que mientras todo vaya bien, las revisiones y medicamentos se estén desarrollando bien, pues tienen un funcionamiento corporal distinto, pues pensándolo en términos alimenticios. Sí, de hecho muchas nuevas generaciones y muchos adultos de nuestra edad tenemos una forma muy diferente de alimentarnos y estamos perfectamente sanos, entonces simplemente hay que abrir la mente a conocernos y definir que somos diferentes. Yo decía que me quedó sonando ahora lo del respeto a un mono y ahora de abrir la mente porque muchas veces se dan casos con nuestros hijos que son ellos los que tal vez sin ser conscientes, creería uno de su alimentación, deciden dejar de comer ciertas cosas, volverse vegetarianos o algo y ahí ¿qué? Pues le propongo algo, veamos el video que tiene que ver justo con este tema y al regreso lo comentamos con Catalu. ¿Puedo comer coco viendo el video? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, yo soy todo, yo soy más aire. Sí, lo de aire es evidente. Lo de fuego, a mí me gustan las cosas calientes. Bueno, nos fuimos al corte con un video de una niña que simplemente decidió ser vegetariana, en este caso simplemente porque no quiere comer animales, porque su amor por los animales le hace pensar que está mal que coma animales que se meten al horno, como ella dijo, pero hay otros niños que simplemente sin ser conscientes de ello excluyen la proteína animal. Caso concreto, yo ayer les dije que nuestra invitada Carolina Hernández, que ayer estuvo hablando de las consecuencias del divorcio en los niños, tiene a Lorenzo de tres años que es un niño vegano, no come ningún tipo de proteína animal. Uno está pequeñito de preguntarles, ¿de dónde sacó eso? Tres años, y esto viene así desde siempre, pues desde que empezó su alimentación complementaria, simplemente el rechazo por la proteína ha sido constante. Sin embargo, es un niño que va bien, con sus hitos del desarrollo, alcanza su peso y su estatura adecuados para su edad, desarrolló el lenguaje físico, cognitivo, mental y motriz bien, y entonces, ¿cómo se explica eso? Resulta que nosotros, porque estamos en esta cultura colombiana, pero las culturas ancestrales, los hindús, algunas otras culturas, son vegetarianos desde chiquitos, se crían, nacen, crecen, se reproducen y mueren, todos desde el veganismo, vegetarianismo, porque literalmente los seres humanos estamos diseñados para vivir con lo que necesitamos, y muchos de nosotros solo necesitamos una pequeña porción de proteína animal, y otros no necesitan nada de proteína animal, y los niños expresan eso, incluso unos recién nacidos, la mamá los va a amamantar y resulta que no son afines con la leche materna, y resulta que les tienen que empezar a dar otros suplementos, porque desde chiquitos rechazan la leche, desde ahí hay elecciones energéticas del cuerpo, entonces, ¿qué pasa? No pasa nada, simplemente hay que tener ciertos cuidados, como obviamente los que cocinan son los papás, hay que comprar unos vegetales y unas semillas que tengan como la quinoa, y como el amaranto, y como la moringa, que tengan alto contenido de hierro, que tengan aminoácidos, vitaminas, todo súper bien, para que en esas recetas, y diariamente, habitualmente, los niños puedan tener su buena cantidad de energía que van a comer. Pues aquí, a manera de infidencia, les cuento que eso ha hecho caro con Lorenzo, Lorenzo, su alimentación, la base de su alimentación es el yogur griego y la quinoa, tiene tres años. Es que bueno, empecemos porque la quinoa en serio es el superalimento, es reemplaza la carne, y algunos nutricionistas que de pronto son muy occidentales, conservadores en eso nos van a salir, no, pero sí, porque ya muchas, muchas, muchas personas lo hacemos, y no tenemos deficiencias de hierro. Una hamburguesa de quinoa después, la quinoa con la tocineta, ¿cómo la va? Hay tocineta falsa de soya, espectacular. Quimoteta. Les cuento que, sí, dentro de mi propio proceso que amaba la tocineta de cerdo, ya soy amante de la tocineta de soya, y ya mi cuerpo rechaza la tocineta de cerdo, tristemente. Yo, contrario a la niña, yo no lo estoy haciendo porque me dé pesar de los animales, y soy súper protectora de los animales, sino que realmente ha sido una evolución de mi cuerpo, mi energía, cómo ha cambiado, y he dejado consumir carne de animal en un 80, 90%. Se nos acaba el tiempo, Cata nos tiene preparada una práctica pequeña con unos tips sobre recetas de alimentación dependiendo como del comportamiento, ¿cierto? De los niños, así que aquí está la práctica. Cata, antes muy rápidamente, porque no me quiero quedar yo con esto sola, preparando el tema con Catalina, me dijo, imagínate que hay personas que ya tienen una conciencia tan elevada de su metabolismo que solo se alimentan de agua y luz. De luz solar, sí. No lo vayan a ensayar, por favor, eso es un tema que viene desde hace muchos años, y ya científicamente los han puesto a estas personas bajo ciertas pruebas científicas que ya sí. ¿Es posible? ¿Hay que pagar doler, vicio o qué? Es que se conecta al enchufle para alimentarse. En la medida en que vamos siendo más conscientes, meditamos más, necesitamos menos alimento físico, y nos alimentamos de lo que se llama prana. Eso sí me parecían cosas. O de lo que se llama chi o ki, ki, reiki, tai chi, chikun, prana, maná en la Biblia. Todo eso se llama energía y nosotros la respiramos, es éter. El oxígeno es un alimento, entonces el éter también es un alimento. De ahí a vivir de eso. Bueno, ahí les queda el tanto para quienes quieran buscar. No, pero sería muy bueno, porque es plástico que se ahorra uno en el mercado. Hay video, ¿cierto? En internet. Sí, hay video. Porque eso me pareció súper impactante. Sí, como les digo, ojo, sin ensayar, prohibido. Sí, eso requiere un proceso mental de años. Solo para profesionales. No lo haga en casa. Elevado proceso de meditación. Muy bien, Cata, ¿qué nos tienes? Bueno, tenemos de las quejas de las madres. Porque además les vamos a poner recetas en internet que Cata nos va a mandar, los pantallacitos para que ustedes ensayen en las casas. Y además tiene unas cosas que se llaman las zampas. Las zampas. Que son unas bolitas que uno puede hacer con esta mezcla de harinas y duran eternamente. No necesitan conservantes, ni neveras, nada. Nada. Ahí están para cuando haya que consumir. Exacto, es comida del Tíbet que se hace teniendo en cuenta procesos de escasez y se cogen todas estas harinas hechas con cereales como la quino, el amaranto, el garbanzo, bueno, cereales que en ese caso eran locales de allá. Entonces nosotros vamos a coger todas estas harinitas de garbanzo. Las vamos a poner en internet porque pues hoy se nos fue nuestra práctica con el tema de Moravia del que hemos estado muy pendientes, pero prometidas las recetas para subirlas a las redes. Esto ha sido previamente deshidratado y entonces las compran ya hechas y son baratas además que es muy chévere. Entonces ustedes las mezclan en unas cantidades que están dichas en el video y van a ser junto con la miel de abeja, que es lo que sí tienen que invertir, una especie de mazote, de masa y luego se pueden divertir con ellos amasando y creando las figuritas y eso los meten después, las ponen a secar al sol, un día de sol cuatro horas así y luego las meten en su bombonera y se las van comiendo. Pero eso reemplaza una comida con todo, cuando ellos no quieran comer o estén en pataleta y un tip, las pueden envolver en chocolate, en Nutella, para mí un cacao amargo, los niños que les guste lo amargo, casi nadie de los niños les gusta el chocolate amargo, pero es el cacao amargo, el más sano. Pero con un poquito de miel de agave, lo que pasa es que ellos ya están hechos con miel. Pero el chocolate, diluirlo como en un poquito para que no les sepa tan amargo. Mejor dicho, el tip completo y el video a las redes sociales. Pero eso es como que pueden simplemente, cuando ellos estén en esas ayunas o necesiten irse a un paseo donde no tengan nevera, entonces esto es alimento no perecedero. No, esto es la dicha, hemos encontrado el tip que todas las mamás queríamos. Sí, en la guantera del carro, bueno, en fin. Cuando no quieran comer, uno le zampa la zampa y queda tranquilo. Y llegan con la lonchera y, ah, no me lo comí, mañana se lo come y no se dañó. Le puede durar tres años en el morral de lonchera, le van a ir a alguien grande. Cata, muchas gracias, qué tema tan interesante, pues ustedes si quieren ampliarlo en internet hay como mucha información al respecto y pueden ir al Centro Holístico de Catalina, al que seguramente también pondremos los datos en internet para que consulten de todos estos temas energéticos y milenarios a quienes les funcione y quieran incluirlos en la crianza de sus hijos. Nosotros los esperamos el martes, un feliz fin de semana, tendremos repeticiones sábado, domingo y lunes y aquí nos vemos en directo el próximo martes. Chao. Y así todos sanos física y emocionalmente. Toma el poquito. Entonces tenemos tiempo para hacer las recetas. Voy a hacer unas recetas cortas.